Voy, 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 manejando para la vista yo Voy, 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 manejando para la vista yo Voy, 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 manejando para la vista yo Un saludo a Juan, un saludo a Juanita Un saludo a Matatán, que se la tiran Deje, 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 deje Yo soy de Gerra, yo soy de Gerra y conduzcan Y no te van a parar, la policía te va a traficar Y ya las cuartas te van a llevar Suban el volumen que le vengo a empezar y conduzcan Y no te van a tirar, la policía te va a traficar Y ya las cuartas te van a llevar Suban el volumen que le vengo a empezar y ya llegó, ya llegó Ya llegó vueltra vida, lanzó esta canción Arriba reggaeton, ya llegó, ya llegó Ya llegó vueltra vida, lanzó esta canción Arriba reggaeton y conduzcan Y no te van a parar, la policía te va a traficar Y ya las cuartas te van a llevar Suban el volumen que le vengo a empezar y conduzcan Y no te van a tirar, la policía te va a traficar Y ya en las cuartas te van a llevar Toma el volumen que le ponemos de cariño Ya llego, ya llego Ya llego vuestra vida Y también esta canción Arriba el reggaetón Ya llego, ya llego Y ten cuidado, ten cuidado Que te van a tirado Ten cuidado Que te van a tirado Ten cuidado Policía, afirmativo 343 Y ten cuidado, ten cuidado Voy, voy, voy manejando para el rollo Voy, voy, voy manejando para el rollo Voy, voy, voy manejando para el rollo Voy, voy, voy manejando para la tiza Un saludo a la chica Que se la tiran de que u, de que a De que u, de que a Yo soy el tra, yo soy el tra Ahí está Tranquilo, mueve Tranquilo, mueve Tranquilo, mueve Tranquilo, 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 tranquilo Y conduzcan Y no te van a parar La policía te va a transitar Y ya en las cuartas te van a llevar Suba el volumen que le ponemos de cariño Y conduzcan Y no te van a tirar La policía te va a transitar Y ya en las cuartas te van a llevar Suba el volumen que le van a 있다는 Y ya llegó, ya llegó Ya llegó nuestra amiga ¡Tando esta canción! Arrigo, regreso Ya llegó, ya llegó Ya llegó nuestra amiga Tando esta canción Arrigo, regreso Y conduzcan Y no te van a parar La policía te va a transitar Y ya en las cuartas te van a llevar Suba el volumen que le van a быть Así en las cuartas te van a grabar Y no te van a pillar La policía te va a transitar Y ya en las cuartas te van a llevar Súban el volumen, llegan, ven y nos vamos a besar y ya llegó, ya llegó, ya llegó vuestra vida, cantó esta canción Arriba reggaetó, ya llegó, ya llegó, ya llegó vuestra vida, cantó esta canción Arriba reggaetó y conduzcan, y no te van a parar La policía te va a trasitar, y ya estás guarda, te van a llevar Súban el volumen, llegan, ven y nos vamos a besar y conduzcan, y no te van a tirar